Empezamos con las impresiones de nuestros invitados en este minuto y quiero conversar con nuestro amigo Sergio para que nos comente qué le pareció el contenido que hoy estuvimos transmitiendo. Oye, a mí me parece una muy buena iniciativa la Fundación LIB. Yo espero que les vaya muy muy bien. Hoy día estamos embudidos en una batalla cultural que es bien bien compleja donde los valores cristianos, los valores de la vida, de proteger al no nacido están bien votados por la sociedad y yo creo que tenemos que darle la importancia y esta fundación le está dando la importancia que tiene que tener. O sea, la defensa de muchas ideas y ideas que son importantes para el ser humano, que no pueden ser descartadas y no pueden ser abandonadas. Así que los felicito y todo el apoyo porque les va a ir muy muy bien y se agradece porque esa batalla cultural recién está empezando y yo creo que es un gran momento para esta fundación que salga en este minuto. Muchas gracias Sergio, te pasaste. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a aquí entrevistar a nuestro amigo Alberto, que nos va a dar su impresión frente al contenido que pudo percibir en este minuto. Me pareció excelente la creación de esta fundación para buscar nuevos liderazgos. Nosotros los cubanos vimos como en nuestro país intentaron crear un hombre nuevo, prohibieron la religión, nos deshumanizaron por completo. Quisieron sacar a Dios de nuestras conciencias para apoderarse de ellas y manipularnos. Por eso hoy cuatro millones de cubanos vivimos fuera de Cuba o nos fuimos de Cuba. Y ese es el peligro que vimos nosotros los cubanos en la pasada convención constitucional y en los cambios brutales que se querían hacer aquí en Chile, con ese adoctrinamiento generalizado de la izquierda. Creo que es un requerimiento urgente de la sociedad chilena encontrar nuevos liderazgos capaces de desenmascarar todas estas teorías que pueden destruir a este país que ha sido tan exitoso hasta este momento. Muchas gracias querido Alberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a ti muchas felicidades. Gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a entrevistar a nuestro querido Sebastián Castillo. Sebastián, ¿qué edad tienes? 19. 19 años. ¿Dónde estudias? En la Universidad del Desarrollo. Maravilloso. Sebastián, ¿qué te pareció el contenido que escuchaste hoy día que expuso la Fundación LIB? Me gustó mucho porque es una tremenda oportunidad para jóvenes como yo que estamos interesados en la política y en el liderazgo para tener un espacio donde se nos escuche y de formación. Así que de verdad me emociona mucho. Muchas gracias Sebastián por estar aquí. Seguimos con las entrevistas, seguimos, 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 seguimos. En este minuto vamos a entrevistar a este gran hombre, José Luis León, que se encuentra en este minuto con nosotros. Vamos a recibir las impresiones que José Luis tuvo en el contenido que escuchó hoy día. No, estoy, Lucy, maravillado con el lanzamiento de la Fundación LIB. Creo que era un espacio importante que había que cubrir de intelectuales jóvenes que además están con una vocación de acción muy importante. Y quiero decirlo además que para la sociedad chilena y con el fenómeno de la inmigración es clave poder relevar estos liderazgos de gente que viene a aportar al país, que viene a refrescar la política chilena y son aportes extranjeros que demuestran hoy por hoy que la inmigración en Chile es de un valor fundamental. Entonces en eso, Lucy, yo quiero felicitarlos porque vienen a borrar un estigma que muchas veces está muy mal colocado respecto del aporte que hacen los jóvenes extranjeros que vienen a Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, querido José Luis. Bueno, seguimos con las impresiones y vamos a entrevistar a algunos chicos. Por aquí tenemos algunos y vamos a entrevistar a nuestro querido Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, y todo, sí. Bien. Dinos tu edad, Álvaro. Yo, 24 años. ¿Dónde estudias? Yo en la USD. ¿En la USD? Perfecto. Y quiero recoger tus impresiones frente al contenido que transmitimos hoy. Sí, no, yo creo que los expositores de primer nivel estuvo bien bueno, entretenido. Yo en lo personal comparto al 100% los principios, sobre todo la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Yo creo que son temas bien en boda que se están dando y hay que defenderlo con mucha fuerza, sobre todo en este proceso constituyente que se viene. Y nada, bien, 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 me gustó harto. Muchas gracias Álvaro, te pasas. Bueno, vamos a seguir, vamos a caminar, vamos a dar, recibir la impresión aquí de nuestro amigo Julián Flores. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien Lucy, un saludo a todos. Julián, ¿qué te pareció el contenido que transmitimos hoy frente, en exposición de Fundación Lib? Bueno, una cosa muy importante que debemos de hacer todos y que lo va a hacer la Fundación Lib es salir a la calle y salir a la gente a decirle las ideas que estamos pensando, construir toda esa estructura histórica y también actual que hemos defendido con las ideas de la libertad y también con las ideas cristianas y con las ideas que tenemos para la gente y todos los jóvenes de Chile. Como es también lograr construir un mensaje, no solo de unidad, sino también de trabajo por toda la colectividad y también por todo el trabajo político que viene para Chile y el país. Ya, muchas gracias Julián, muchas gracias por estar aquí, vamos, seguimos con las entrevistas y vamos a entrevistar a nuestro querido José Antonio Moncada. Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué edad tienes José? 20. ¿Dónde estudias? En la Universidad del Desarrollo. Maravilloso. José, ¿qué impresiones te dio el contenido que transmitimos hoy de la Fundación? Me pareció muy correcto en los tiempos actuales, se tratan temas muy de contingencia para lo que es la realidad del país, de que una visión ideológica no puede traspasar las barreras de la realidad, así que yo creo que es una gran reivindicación. Muchas gracias José, gracias por estar. Gracias. Seguimos con las entrevistas y vamos a entrevistar a las niñas de aquí en este minuto a Camila. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Lucy, ¿bienes tú? Bien, ¿qué edad tienes Cami? 23. Cami, ¿qué te pareció el contenido que transmitimos hoy de la Fundación? Bien, me pareció súper bien. Me parece muy bueno que jóvenes como la Lucy y los que integran la directiva se encarguen de estos temas y de dar la detalla cultural de distintos espacios. Así, muy bien. Muchas felicitaciones. Gracias Cami. Seguimos, seguimos. A ver, vamos a entrevistar en este minuto a nuestro querido Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, un placer acá. Muy agradecido. ¿Qué edad tienes Luis? Ya 27 años ya. Ya está grande, ¿eh? Luis, ¿dónde estudias? Estudio en la Universidad Adolfo Ibañez. Justamente vengo acá en representación de muchos jóvenes, también dirigentes. Ya, maravilloso Luis. ¿Qué te parece o qué impresión te dio el contenido que hoy tuvimos transmitiendo de Fundación LIP? Un contenido bastante importante, súper esencial. Más en una sociedad como esta que ha perdido el sentido, ha perdido la trascendencia. Considero que esta Fundación LIP justamente quiere rescatar aquellos valores que hacen falta para una sociedad cohesionada, una sociedad que realmente encuentre, que se revuelva a enamorar con el sentido de lo político. Así que muy agradecido también por la invitación y por la tremenda utilidad que esta fundación va a entregar a la sociedad. Muchas gracias Luis, te pasaste. Vamos a seguir con las últimas entrevistas y vamos a entrevistar a nuestro querido Alonso. Hola Alonso, ¿cómo estás? Dígame, oye, estamos muy contentos de estar con la Lucy y con la Isi en una actividad que es muy importante para nuestro sector, para nuestra idea y principalmente para recuperar a Chile, recuperar a la gente y defender a nuestra nación de estas ideas que colapsan y envenenan el alma en una nación. Así que estamos muy contentos de acompañarte, muy contentos de que la Lucy haya tomado la iniciativa y que siga sembrando corazones para que más personas se unan a una causa tan linda como es la libertad de la gente y respetar y promover la dignidad de la persona humana. Muchas gracias Alonso. Pero queremos saber tu edad. 18. 18 años. Tiene Alonso. ¿Dónde estudias Alonso? Estudio Derecho en la Universidad Católica. Muchas gracias Alonso, te pasaste. Voy, 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 voy. De nuevo, vamos a ver, déjame ver, déjame ver. Ya, voy a entrevistar a Camilo. Camilo no es tan chico, pero lo vamos a entrevistar. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de estar acá acompañando en el lanzamiento de tu fundación. Ya, ¿y qué te pareció el contenido que expusimos hoy? Me pareció que todos los expositores de calidad, excelente, lo que contaron y todo muy acorde a lo que estamos viviendo. Así que espero que en esta lucha ideológica la podamos ganar como fundaciones como ustedes. Muchas gracias Camilo. Mucha suerte y éxito. Gracias. Bueno, no sé si, vamos a ver, déjame ver si hay alguien más que quiere entrevistar. Ah, Sansi, por favor, no te me vayas, por favor, no te me vayas. ¿Qué edad tienes, Sansi? 22 años. ¿Dónde estudias? En la San Sebastián, estudio psicología, cuarto año. Maravilloso. ¿Qué te pareció la exposición que estuvimos hoy dando del lanzamiento de nuestra fundación? Mira, yo llegué un poquito tarde, pero me encantó la exposición. Se nota que es una fundación que va por los valores que la mayoría de la centro derecha en Chile defiende. Son las ideas de la libertad, la lucha contra la pobreza y la libertad individual, que es un valor que es súper importante. Que muchas fundaciones como Chile siempre, como Libertad y Desarrollo, sí defienden. Y qué tremendo expositor como José Alberto León, que es un grande para mí. Así que, no, muy buena exposición y muy buen panel. Ya, muchas gracias, Sansi, te pasaste. Listo, entonces esas son todas las entrevistas por el momento, ¿ya? ¿Te vayas? ¿La foto, pobre? Muy bacán.